Michael Joseph Jackson Michael Joseph Jackson nació en Gary, Indiana, un 29 de agosto de 1958, conocido en el mundo artístico como Michael Jackson. Fue un cantante, compositor y bailarín estadounidense de música pop y sus variantes. Conocido como el rey del pop, logró cerca de 80 records por diferentes motivos y fue incluido en el libro Guinness en numerosas ocasiones por motivos entre los que destacan, entre otros, ser el artista musical más exitoso de todos los tiempos, con cerca de 750 millones de discos vendidos. El artista musical más premiado de la historia, con cientos de galardones y con muchos títulos como Thriller, en el ranking número uno por semanas. El año 2009 se preparaba para su último concierto, el cual no alcanzó a realizar, ya que sufrió un paro cardiorrespiratorio el día 25 de junio del 2009, lo que dio paso a su muerte. Su funeral fue televisado y logró un pic de sintonía mundial, donde sus amigos y artistas más cercanos le brindaron homenaje y despedida al rey del pop. Esta noche, Franco se viste de lentejuelas para traer a la vida a Michael Jackson. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!